Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Monchi ya se ha puesto manos a la obra para buscar algún fichaje de calidad que pueda darle una mano al proyecto de San Paoli en enero. La siguiente ventana podría dejar uno que otro efectivo clave el cual pueda entrar de la mejor manera a los de Nervión, donde se busca reforzar varias demarcaciones. Recordemos que la escuadra del Ramón Sánchez Pizjuán ya ha demostrado una mejoría notable gracias al nuevo entrenador y esto se ha visto reflejado sobre todo en la defensa, donde ha vuelto a contar con una solidez clave y así lo ha demostrado Marcao, siendo uno de los puntos altos ante el Borussia Dortmund y también frente al Mallorca en Liga. Aunque Monchi estaría tras un fichaje fijo del Real Betis y le quiere arrebatar a un jugador que está brillando con luz propia en segunda división. De ello hay que hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues de esta forma es que ahora Monchi podría arruinar un fichaje al Betis y es un hombre que quiere llevar al Sevilla para potenciar la medular. Y es que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y quien es responsable en parte de la buena temporada del equipo que juega y lidera la Liga Smart Bank. En ese orden de ideas es que Enzo Lodio dice es el gran apuntado por la dirección deportiva de los de Nervión. Asimismo, es uno de los objetivos que se habría planteado también Antonio Cordón en el club verde y blanco. Incluso la escuadra que comanda Pellegrini estuvo preguntando en el pasado mercado por el francés. Por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad referente al Sevilla Fútbol Club, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Pues este sería entonces el fichaje que querría Monchi para el proyecto de San Paoli y competirá con el Betis para quedarse con sus servicios. Y a su vez, el parisino de 21 años, muy jovencito, emerge como una de las mejores oportunidades ya que está cerca de finalizar contrato con Las Palmas. Tiene vínculo con el equipo Pío Pío hasta el próximo 30 de junio. En fin, habrá que esperar finalmente por lo que pueda suceder con este movimiento. De momento, el francés será el premio en un derbi andaluz que se trasladará a las direcciones deportivas. Y es sin lugar a dudas, y hablamos en su momento en el vídeo que dedicamos a Enzo y su posible fichaje por el Real Betis, pues el joven talento será uno de los nombres que más podrían dar de qué hablar en la ventana de enero. Y quién sabe si también en la de junio, julio y agosto, vamos, en la próxima ventana estival. Estaremos atentos a todos los movimientos. Se prevén unos mercados de fichajes espectaculares y los seguiremos aquí con total intensidad, ganas y rigor. Y tú, ¿cómo lo ves? ¿Has visto? A Enzo y yo dice triunfando en Las Palmas. ¿Te gustaría que llegara el Sevilla Fútbol Club? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y, por cierto, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla Fútbol Club, tanto en la descripción de este vídeo como abajo en un comentario fijado, vas a poder escoger entre varios. Si te decides a comprar alguno, que sepas que estarás colaborando indirectamente con el canal. Y si no, pues igualmente estoy encantado con tu presencia aquí con nosotros. Gracias, como siempre, de todo corazón por seguirnos.